Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial de Canal 15 UCR En donde siempre hacemos televisión con sentido Y si a ustedes les gusta el cine, le tenemos muy buenas noticias Porque ya, ya se acerca la séptima edición del Festival Internacional de Cine Costa Rica 2019 Y por eso hemos invitado a la directora del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Ana Xochitl, Centro de Cine, le decimos cariñosamente y más prácticamente también Y Raciel del Toro, quien es el director artístico de este festival Gracias también por su compañía Muy buenas, un placer estar acá Bueno, y hay mucha información, así es que vamos a entrar de una vez, Ana, en detalles De lo que va a ser este festival y esta fiesta Esta fiesta cinematográfica y audiovisual Bueno, pues estamos muy contentas y contentos de poder dar la noticia De que en esta oportunidad, esta séptima edición del festival Tiene tres acentos específicos Que me gustaría mucho compartir con la audiencia Gracias que nos han invitado Por supuesto El primero y que nos parece muy importante compartirlo Es que esta séptima edición va a salir decididamente de San José ¿A qué nos referimos? Que vamos a estar prácticamente en todo el país Desde Liberia hasta Pérez Celedón en las salas de cine Eso pues nos llena de ilusión y de alegría Porque vamos a poderle decir a la gente de este país Que el Costa Rica Festival Internacional de Cine es para todo el país Para hacer lo posible establecimos que fuera en las salas de cine Porque ya tienen las condiciones tecnológicas para hacer la reproducción de las películas Que normalmente vienen pues con formatos profesionales Y que entonces eso nos permite darle viabilidad Ese primer acento nos llena de ilusiones Hemos estado viajando por todo el país ¿Y de dónde surge esta idea Ana? Realmente a mí me parece que cada festival busca darle su propia identidad Digamos, cada edición del festival y dependiendo de quién esté al frente Pero el hecho de que el festival se extienda a todo el país A mí me parece una característica realmente notable ¿Verdad? Ya esto lo diferencia de cualquier otra edición Porque definitivamente muchas de las actividades relacionadas con el arte y la cultura Están muy centralizadas Entonces me parece que es un punto muy importante destacar ¿De dónde surge esto? Bueno, nosotros pensamos cuando comenzamos a diseñar el modelo de festival Pensamos que era un paso necesario Porque efectivamente en las regiones hay poca oferta cultural Coincide además con una disposición de todas las autoridades del ministerio A priorizar efectivamente la regionalización Yo considero que si uno tiene claro que la justicia territorial Implica acciones de esta magnitud Entonces debemos trabajar en ese sentido Y creo que con Raciel y con todo el equipo creativo del festival Siempre fue muy bien recibida esta idea Y la han plasmado y la han materializado con una programación incluso Digamos casi que especializada Eso le iba a preguntar a Raciel Como director artístico de este festival Este acento de llevar un festival a todo un país ¿Marca mucha diferencia en la forma de planificarlo? Digamos, para las proyecciones fuera de San José Planeamos una curaduría que fuera totalmente individual a la de San José Primero pensando en ofrecer cine costarricense Que todas las sedes tuvieran la oportunidad de verse representados en pantalla De ver representados conflictos y personajes de la realidad costarricense Y también dándole la oportunidad a los cineastas costarricenses De ofrecer su obra a otras audiencias Porque a estas salas generalmente llega muy poco o ningún cine costarricense Pero tampoco queríamos que las salas vieran Las salas fuera de San José vieran estrictamente cine nacional Y entonces si combinamos cine nacional con cine de otras partes del mundo Para que Pérez Celedón, Jacosa, Ramón, San Carlos, Cartago, Grecia, Liberia También pudieran ver parte de la oferta del cine independiente internacional Que tiene el festival y que es la principal ventana de exhibición del cine independiente En toda Centroamérica Sí, supongo que empezó también en esa selección ese criterio del entrenamiento Que pueden tener las audiencias, ¿verdad? No es lo mismo el entrenamiento que puede tener la gente que vive aquí en el Valle Central Que está muchísimo más acostumbrada, tiene muchísimo acceso a ir a cineclubs Que hay por todo lado ahora, pero aquí, ¿verdad? Y entonces para apreciar cierto tipo de cine pues se requiere un cierto entrenamiento también Sí, la formación de públicos es una cosa que es a mediano y a largo plazo Entonces es un proceso de años y ofreciendo otras propuestas y otras maneras de contar cine Y de contar historias Y a propósito que hablaba de los cineclubs La sección de formación del festival desde hace unos años Tiene lo opuesto en capacidades profesionales que no son propiamente lo técnico relacionado con el cine Sino otros saberes que se han ido formando alrededor del cine Y que no son el cine en sí mismo como la investigación, el marketing cinematográfico La crítica de cine, la distribución y la exhibición cinematográfica de espacios independientes Y en ese sentido el festival en la edición pasada Organizó el primer seminario de formación de promotores cinematográficos en Centroamérica Y este año se convirtió en un taller donde se reúnen promotores independientes De cine clubes, de muestras, de universidades de toda Centroamérica Para formar entre ellos una red Y que tengan también herramientas teóricas y prácticas para hacer sus muestras y sus ciclos de cine Eso también me parece que es interesante que el público sepa que un festival como ese No es solo para ver cine, es para hablar de cine, es para conocer, para aprender Ahora vamos a seguir hablando tanto de la curaduría como de la importancia de las personas que nos van a visitar Y de todas estas actividades Sigamos con los acentos Bueno, el otro acento que también nos complace mucho compartir Es que en esta oportunidad para esta edición Hicimos una curaduría y una selección Que asegurara una participación de al menos el 50% de películas dirigidas por mujeres Y nos da muchísima ilusión compartir que el 52% de las películas que vamos a ver Están dirigidas por mujeres Consideramos que es urgentísimo, por ejemplo, hacer un acento en este sentido También tenemos que poner en valor el aporte creativo de las mujeres Que históricamente ha estado muy, muy oculto Y que las formas de distribución y los circuitos comerciales convencionales Pues no dan espacio para poder poner en valor ese aporte, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, pues debo reconocer el trabajo de todo el equipo creativo De que hicieron una súper fina selección asegurando ese porcentaje Y creo que eso es una, de alguna manera, una declaración De que en el mundo de lo simbólico, como es el cine, las mujeres tenemos un lugar Por supuesto, y aquí no es solo en lo simbólico Sino en realidad, en la práctica, aquí en Costa Rica La producción cinematográfica está llena de mujeres, ¿verdad? Creo que es un punto que deberíamos de ampliar un poquito más Porque también me parece tan relevante como el primero Como el llevar el festival a todo el territorio nacional Y este énfasis en la participación de las mujeres en la creación cinematográfica Creo que podemos hablar todavía un poquito más de eso En el siguiente bloque de este programa especial aquí en Canal UCR Quédese con nosotros Seguimos conversando con Ana Xochitl, directora del Centro de Cine Y Raciel del Toro, director artístico del séptimo Festival Internacional de Cine de Costa Rica 2019 Estamos conversando del acento de este festival Bueno, hablamos primero de la particularidad que se extendía a todo el país Y un segundo acento que era la participación de las mujeres en el cine Y de las películas, incluso en la curaduría que se hace La invitada, una de las invitadas Bueno, la invitada de honor del festival es precisamente una directora de fotografía uruguaya Que tiene una gran trayectoria y que a mí me gustaría que Raciel comentara Cuáles fueron los criterios para seleccionar a nuestra invitada de honor Bueno, primero que todo queríamos que el festival comenzara a poner en valor A otros cineastas que no eran directores y directoras Sino que el cine es un arte colectivo Y que también tiene un gran papel editores, actores, directores de fotografía Y en este sentido también queríamos poner en valor el papel de las mujeres profesionales del cine Y nuestra invitada de honor es María Seco Ella es una directora de fotografía uruguaya pero asentada en México Que tiene casi 30 créditos como directora de fotografía De algunas de las películas de Latinoamérica más relevantes de los últimos años Entonces eso la convierte en una de las directoras de fotos más prolíficas No solo de América Latina, sino del mundo Y tiene películas fotografiadas no solo en México, también en Uruguay E incluso una película costarricense que es Agua Fría de Marte, Paz Fábrega Que vamos a tener la oportunidad de volver a ver en el festival Como parte de la retrospectiva dedicada a María Seco Sí, yo quisiera agregar en ese sentido que la dirección de fotografía Es un campo profesional que ha sido, digamos, históricamente ejecutado por hombres Y que en esta oportunidad es uno de esos campos donde vemos como las mujeres Cada vez estamos participando más en ciertos ámbitos técnicos Que históricamente no había sido así Entonces yo creo que el acento de asegurar la equidad También se complementa de manera, pues me parece muy precisa Teniendo una invitada de honor del ámbito, digamos, técnico Y vuelvo a insistir en eso, Ana, cuando se habla de cómo se ha relegado Se ha invisibilizado, por lo menos en nuestro país es muy notable La participación de las mujeres en dirección Tenemos varias directoras de cine muy notables, ¿verdad? Actrices, también directoras de fotografía que han destacado Y en todos los apartados de lo que significa hacer cine La mujer en Costa Rica está muy presente Así es que otro acierto más de este festival Sigamos hablando de los acentos que nos queda uno Nos queda uno, bueno, también nos complace mucho decir Que el tercero y no menos importante acento es Que queremos destacar el papel del patrimonio cinematográfico y audiovisual Y para eso queremos decirle a la gente, a la audiencia de Canal 15 Que el Centro de Cine Custodia desde hace muchísimos años Lo que llamamos el Archivo de la Imagen Que nos permite tener materiales de los orígenes del cine en Costa Rica Y por ejemplo, materiales valiosísimos que retratan a la Costa Rica del siglo pasado Desde 1930 en adelante Entonces estamos preparando cortos que van a estar al inicio de cada película Y estos cortos organizados temáticamente Van a permitirle a la gente, al público Ver la Costa Rica del siglo pasado Sus fiestas, sus bailes, sus tradiciones Su obra pública, por ejemplo Incluso cosas que ya no están, ¿verdad? Entonces queremos con esto Que cada persona pueda hacer un ejercicio íntimo de la memoria Y entonces poner en valor la importancia del patrimonio cinematográfico y audiovisual Que vamos a culminar con una exhibición, ¿verdad? Un clásico Va a combinar con la exhibición del Retorno Que es la primera película costarricense del agrometraje realizada en 1930 Es una película silente Entonces lo lindo es que va a estar musicalizada en vivo Por la Dirección Nacional de Bandas Todos invitados será el lunes 1 de abril a las 5 y 30 pm En el Teatro La Aduana Que va a estar abarrotado No se la pueden perder Esa será una función única, sí Porque es probable que muchas personas se van a quedar con las ganas de verla Porque no va, no sé, qué es la capacidad que tenga, ¿verdad? 280 a teatro Bueno, y de todas maneras está en proyecto Me atrevería a anunciarlo, aunque todavía no lo tenemos bien estructurado Pero la idea es que como es una composición original del maestro Víctor Hugo Berrocal Con la Dirección de Bandas El Centro de Cine podamos empezar a girar El retorno musicalizado en vivo en otros momentos Esta parte también me parece sumamente importante Y creo que valida ese concepto que hablábamos al inicio De una fiesta cinematográfica, ¿verdad? Y más allá de cinematografía, una fiesta cultural Porque también tiene que ver con tradiciones Con todo este acervo costarricense que podemos ver Y ahí lo valioso del audiovisual y lo valioso del cine, ¿verdad? Porque nos da esa memoria Porque es un registro, exactamente Es un registro histórico, esa memoria histórica que de otra manera la perderíamos, ¿verdad? Graciela, hablemos de las secciones del festival ¿Cómo está compuesto este festival? El festival tiene 11 secciones, de las cuales 3 son competitivas Primero la competencia nacional de cortometraje Que es para comenzar a visibilizar a los nuevos realizadores que van surgiendo en el país Y que salen de las escuelas de cine como la UCR, la Veritas, la ULACID, el CETAF en el Parque de la Libertad También está la competencia centroamericana de largometraje Y la competencia costarricense exclusiva de largometraje Estas dos últimas porque el festival ha ido consolidándose como la principal vitrina de exhibición y de presentación al mundo De los más recientes realizados en Centroamérica y Costa Rica Y luego el resto de las secciones son curadurías hechas de acuerdo a perfiles artísticos de cada sección Donde hay secciones ya consolidadas de otros años, como por ejemplo Panorama Que es una sección donde se pueden encontrar realizadores y realizadoras de cine independiente Ya más consolidados, con más películas, más reconocibles por un público más avesado que ve más cine Y también está Radar, que es todo lo contrario Es una sección para descubrir nuevos talentos del mundo Son directores o directoras que tienen su primera o segunda película Y este año estamos presentando secciones nuevas Porque creemos que el festival no puede estar desligado de la realidad Ni nacional, ni regional, ni mundial Y en ese sentido creamos una sección que se llama Cine Queer Donde mostramos una serie de películas que muestran las luchas Los padecimientos o las felicidades de estas comunidades LGBTIQ alrededor del mundo Con diferentes historias Que ahí particularmente quisiera destacar una película sudafricana Que se llama Canary, Canario en la traducción Que la particularidad es que es cine musical Es el primer musical que escribimos en el festival Y a su vez es la primera película de África subsahariana Que se programa en el festival Es una película sudafricana Excelente, todavía nos falta más información Y de eso seguiremos hablando en nuestro tercer bloque de este programa especial Aquí en Canal 15 UZR Ya volvemos Seguimos conversando sobre la séptima edición del Festival Internacional de Cine Ana, hay una gran representación Sí, de hecho nos complace mucho decir que bueno, son 66 películas De 48 países, 23 idiomas Y muy especialmente hemos tomado en cuenta gente joven 23 de las 66 películas son óperas primas Entonces esto sin duda va a resultar una grandísima oportunidad De ver nuevas miradas, nuevas formas de contar historias Gente joven de todos los países del mundo Que estarán participando en el Cerefic, como le decimos Sí, bueno, eso también es una gran riqueza El poder presenciar cine Porque normalmente no tenemos tanta oportunidad, ¿verdad? No, de hecho, de no ser por el festival Es decir, difícilmente el público costarricense Podría acceder a este tipo de cine Que es totalmente alternativo al circuito comercial convencional, ¿verdad? Sí, de hecho en Costa Rica al año 9 de cada 10 películas Que se exhiben en salas comerciales son exclusivamente de Estados Unidos Entonces tener un festival que proyecte 48 países en 10 días Es una oportunidad única Y hay películas de Sudáfrica, de Indonesia, de Vietnam, de Rusia, México, Argentina Francia, España, o sea, hay realidades de todas las partes del mundo No solo realidades, sino, como decía Ana, formas distintas de contar historias ¿Verdad? Son miradas a veces muy diferentes Son ritmos muy distintos también de narrar Y todo eso enriquece De hecho, por eso quisimos que la oferta en las regiones Fuera una película nacional, pero también una internacional Para hacer verdaderamente justicia en las regiones Es decir, que tuvieran la oportunidad en estas salas Que ahí sí que difícilmente llega cine independiente Tuvieran esta oportunidad Debo decir, para acotar y precisar Que no van a ser los 10 días que van a estar las películas en las regiones El primer fin de semana, es decir, 29, 30, 31 de marzo y primero de abril Va a encender simultáneamente en todas las regiones ¿Verdad? El resto de los días, bueno, por supuesto, también en San José Pero el resto de los días sí va a ser exclusivamente en San José Porque teníamos que acotar y racionalizar recursos ¿Verdad? Porque era... Es muy complicado No, es una apuesta muy arriesgada, muy compleja En un contexto donde ha habido recortes presupuestarios Sí, pero además era un primer paso muy necesario Creo que como primer paso funciona muy bien También para ir afinando cuestiones de logística A propósito de la dirección Y también esta amplitud de películas Está correlacionada con la cantidad de invitados especiales Que vienen a aportar ¿Verdad? Porque no es que vienen solo como invitados Sino que vienen a aportarle al festival El festival este año recibe cerca de 45 invitados internacionales Que se unen a los 75 invitados nacionales que tiene el festival Ya sea de cineastas en programación O profesionales recibiendo capacitación profesional Digamos, de esos 45 invitados internacionales Cada uno tiene un rol diferente a como participa en el festival Están los jurados, que son los que deciden los premios de cada competencia Hay asesores y tutores Que vienen a talleres o impartir asesorías a cineastas No solo de Costa Rica, sino de toda Centroamérica Y están también cineastas que vienen representando a sus películas en programación Que es la oportunidad del público de intercambiar en sesiones De preguntas y respuestas con estos cineastas Al culminar sus películas Que viene Ash Mayfair, que es una cineasta vietnamita Viene un representante de la película sudafricana De la película rusa O sea, muchos invitados a compartir sus experiencias De cómo se hace cine Y de cómo se cuentan esas historias en sus países Y además de eso, también tenemos una serie de actividades De formación abiertas al público Que abarcan temas relacionados con el cine Pero que no son técnicamente el cine Y que sí se pueden disfrutar Que son abiertas y gratuitas Van a ser siempre en el Centro Cultural de España En Barrio Escalante Va a haber dos diarias Una a las 10 de la mañana Otra a las 2 de la tarde Y ahí vamos a tener conversatorios sobre cine de horror O sobre cine coming of age De cine para adolescentes O vamos a conversar sobre Cómo se presenta un proyecto cinematográfico Tenemos una mesa de debate Para conversar sobre nuevas narrativas Del cine documental O sea, son una serie de actividades Que parten del cine Pero que pueden ser disfrutadas Por un público general Bueno, y cuando hablamos de todo esto De tanta actividad De tantas sedes De talleres De diferentes secciones De, no sé De pronto uno ve que es algo muy grande Y aquí es importante Como que las personas que están viendo el programa Y que están interesadas de disfrutar al máximo este festival Sepan cómo guiarse Cómo no perderse en este laberinto Cómo no perderse Y sobre todo hacer una programación individual O sea, para que la gente realmente aproveche esta oportunidad Y pueda disfrutar de esta oferta Tan cuidadosamente trabajada y buscada Este, el sitio web del festival Tiene toda la programación Este, y yo invitaría a cada una de las personas Que nos está viendo Que haga su agenda Meticulosamente trabajada, ¿verdad? Porque realmente Sí, es la mejor manera Es la mejor manera Y además Coincide con que Hay una gran cantidad de ofertas No solamente de las películas Sino de todas estas Actividades Que sin duda Son de un enriquecimiento cultural Pues único, ¿verdad? Sí, a cada persona le gusta Un tipo de cine diferente Entonces la idea De tener 66 películas Es que haya una oferta variada Y que al que le guste el cine de terror Encuentre cuáles son las de terror Y que le guste el cine romántico Puede encontrar cuáles son las películas Que quiere ver O de determinado país O de determinado director o director O hay cine de animación también A quien le gusta la animación Entonces en el sitio web del festival CostaRicaCineFest.go.cr Está toda la programación del festival Incluso las películas tienen Tráileres y ficha técnica Para que puedan hacerse una idea De que va cada película Y la programación está en PDF para descargar Pero también va a haber programas de mano Impresos a lo largo del festival Y las entradas se pueden comprar A partir del próximo lunes 18 Ya sea online Con tarjetas de crédito o débito A través del sitio web del festival A través de la aplicación del centro de cine Que es de descarga gratuita Ya sea para iOS o Android Y también se puede comprar A través de la boletería Que es Yap Y las entradas son 2.000 colones Entrada general 1.500 estudiantes Y gratis ciudadanos de oro Que son precios mucho más baratos Que los precios regulares De las salas comerciales Está muy accesible también Lo cual democratiza también De hecho esa es un poco la intención Que la gente tenga una oferta Pues bastante diferenciada Con precios diferenciados Bueno, prácticamente ya nos quedamos sin tiempo Pero creo que abordamos muchos de los aspectos Importantes, relevantes, interesantes Que tiene esta séptima edición Del festival de cine en Costa Rica Así que no me queda más que agradecerle Tanto a Ana, directora del centro de cine Como a Raciel del Toro El director artístico Por acompañarnos Y por darnos toda esta información Muchísimas gracias Y cuando usted vea este programa El festival estará a punto de estrenarse O ya estará en funcionamiento Así es que aproveche toda esta información Ingrese al sitio web Y disfrute Disfrute de lo mejor del cine De Costa Rica, Centroamérica y el mundo Y muchísimas gracias Por habernos acompañado En este programa especial De Canal 15 UCR En donde siempre Trabajamos para hacer Televisión con sentido Siga con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!